Proceso de elaboración de la cerveza. Utilizamos materias primas con los estándares más exigentes de calidad. Si los especiales son requeridos para almacenar nuestro ingrediente principal, la malta, que es un grano de cebada modificado a través de una germinación controlada. Casa de cocimientos. Aquí es donde inicia el proceso de fabricación de la cerveza, utilizando cinco equipos principales. En el cocedor de adjuntos, se obtienen azúcares fermentables provenientes de la cocción de cereales con agua y reposos a diferentes temperaturas. Continúa en el macerador, olla en donde se mezclan los cereales con la malta, y se obtiene un mosto rico en azúcares fermentables. Luego, en el filtro lauter. Por medio de una serie de cuchillas, se logra una filtración eficiente en donde se separa el mosto de la parte sólida de la malta. En la olla de cocción, el mosto se lleva a ebullición, adicionando el lúpulo para darle el amargo característico a la futura cerveza. Finalmente, el whirpool se encarga de separar los sedimientos del mosto formados durante la cocción. Como último paso controlado desde la casa de cocimientos, el mosto es enfriado con agua a contracorriente. A temperatura adecuada, la levadura es dosificada al mosto para iniciar el consumo de azúcares y la producción de gas carbónico y alcohol. Nos referimos al proceso de fermentación y dura aproximadamente siete días. Por último, el producto se deja reposar en el tanque durante unas semanas para completar el proceso conocido como maduración de la cerveza. Para eliminar algunas proteínas y levaduras restantes, es necesario la filtración, en donde se adquiere la brillantez que la hace tan apetecible. Proceso de envasado de la cerveza En Cervecería Centroamericana S.A., cada paso ha sido cuidadosamente diseñado para mantener una alta seguridad industrial. Todo empieza en el área de descarga, en donde son vaciados los camiones que transportan los envases vacíos. Los montacargas trasladan las pilas de paletas al salón de desempaque, en donde son almacenadas. Despaletizado Aquí las cajillas son separadas de las tarimas, formando camas de nueve para dirigirlas al transporte mecánico. Desempacadora Desempacadora Las botellas son extraídas de las cajillas para poder continuar al proceso de limpieza. Lavadora Las botellas ingresan en la máquina lavadora para ser enjuagadas con agua a presión, a la vez que se esterilizan con agentes químicos en altas temperaturas. Previo al llenado, las botellas pasan por un inspector el cual se asegura de la limpieza interior y exterior de los envases. Una vez aprobada, la botella es llenada con cerveza con la menor cantidad de oxígeno posible para no afectar sus características de sabor y aroma. La línea de producción tiene la capacidad de llenar 80.000 botellas por hora. Coronadora Inmediatamente, las botellas son selladas con tapas corona para culminar el proceso de llenado. Pasteurizadora En este importante paso, la cerveza es esterilizada térmicamente para asegurar la estabilidad biológica de la cerveza, prolongando su tiempo de vida. Etiquetadora Aquí es donde se fijan las etiquetas en las botellas, utilizando un pegamento especial. Empacadora Empacadora El producto terminado es introducido en las cajillas que han sido limpiadas previamente. Finalmente, las cajillas son armadas en arreglos de cinco camas de nueve cajas cada una. En este momento, la cerveza está lista para su distribución. Cervecería Centroamericana S.A. Cervecería Centroamericana S.A.